¡Gracias! Ladridos y colas agitándose de un lado a otro fueron parte de la campaña de esterilización masiva en la ciudad de León, en la que participaron más de 300 mascotas con amos responsables que explicaron las razones de esta cirugía. Muchas veces a estos dueños no les interesa, ya no pueden con ellos y los echan a la calle. Entonces son perros que andan en la calle y que sufren. Entonces, pues yo creo que lo importante es sobre todo crear conciencia en la gente de que es importante esterilizarlos. El hacernos responsables de las mascotas también nos hace responsables de tenerlos, pues, desparasitados, que no puedan tener cachorritos porque es una gran responsabilidad. Verdad, encontramos animalitos atropellados, animalitos con desnutrición. Entonces, pues si soy persona responsable, pues hay que hacer lo posible para que ellos estén bien y vivan bien. La presidenta de la Fundación Cero Calle, Marta Collignon, mencionó que a nivel nacional existen 10 millones de perros y gatos sin hogar y agregó que este tipo de campañas de esterilización y la concientización de la sociedad se pueden abatir estas cifras en aproximadamente 20 años. Una hembra tiene dos celos al año, puede tener entre 5 a 9 cachorros en cada parto. Entonces, ustedes se pueden imaginar el crecimiento progresivo exponencial que esto significa. Y sus hijas, sus hijas hembras, pues, a los 6 meses ya están también entrando en celo y reproduciéndose si no hay control, si no hay quien evite esto. Entonces, es un problema que de veras, de veras es serio y creo que todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Esta campaña estuvo a cargo de la Fundación Cero Calle, ubicada en Guadalajara, Jalisco, en coordinación con la Fundación Animar y de León, con el apoyo de la preparatoria oficial, que durante el sábado 5 y domingo 6 abrió sus puertas para contribuir a la reducción de mascotas sin hogar.